Por mí me tiene mal, me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Tiene mal, me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Con eso vaya todo, todo, todo el mundo Que quedamos tú y yo en cualquier punto Que no quiero que nadie sepa Pero saca la arma secreta Más, 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 más lento Todo, todo, todo el tiempo Y si tu amiga te lo sale, no le lo lamento Por mí me tiene mal Me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Tiene mal, me pones animal Y yo no puedo con la curiosidad De que me toque con la luz apagada Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na De que me toque con la luz apagada Ey Sácame, ya va mirando, baby Toda la noche La noche Te haces loco, baby, como si tú no me conoces Conoces Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche La noche Te haces loco, baby, como si tú no me conoces 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 Tienes mal Me pones a animar Ella no juega con la curiosidad La que me toca con la luz apagar Na, 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 na Na, 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 na Ella no juega con la curiosidad La que me toca con la luz apagar